A ver... Claymore típica tipiquísima aquí Que encima hay un pavo en la puerta, lo estoy escuchando y lo veo por la cristalera No, no lo veo Muchas gracias, tío Otra Claymore típica tipiquísima aquí Oye, ¿no puedo entrar en serio? Y ya está, bricheado Toma Muchas gracias, tío Coño, un termite volador Un poco tarde, ¿no? Que no te iba a la puerta Tan solo alguien abajo Ahí no en el cuartito de la derecha, eh Muerta Melusi O no sé quién mata Viste que la Claymore esta de la puerta es típica tipiquísima Muerto Ah, que te me dio el seda, perdón Planta, planta No sé por qué lo llevas A ver, puseate, está puseando al plante 75 Está muy tocado, eh Muy, muy, muy tocada Joder Oye, este rapper me gusta, eh O sea, este punto es un poco una mierda, me está dando la sensación Claro, claro, que esto se ataca súper fácil Bueno, un pulse Sí, pero de abajo se te ve por la cristalera perfectamente Ya, es que... ¿Qué hacemos ahora? Es que el problema de este mapa es que yo quitaría las putas cristaleras, bro Pone una pared Ya, es que yo no sé por qué les gusta poner eso O porque es un estadio y la gente que está de espectador tiene que ver lo que pasa dentro Claro, joder, es que no sabéis de lore, coño Bueno, eso es verdad Jajaja Este mapa me gusta menos, la verdad Favela sí me gusta, pero este no me gusta tanto Me parece un... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde te gusta este? ¿Ahora qué? Pues podemos hacerlo el de atrás No me termina de... Winnie, Winnie, ¿sabes? Me parece un... Queremos meter algo para la ranked ya Pues metemos esto Hombre, realmente es que fue lo que pasó, eh Que yo sacaría un mapa nuevo, tío ¿Sabes lo fresco que han traído un mapita nuevo ahora, tío? Pero nuevo, nuevo, que tú digas Ya ¿Cuál fue el último, tío? El de... Ese también está guapo Ese sí, ese sí Hello, my friend Hi Yo, Pepsi, se te f*** up Ese ha dicho... Estos se han jugado muy bien Voy a saludarle He dicho, puta, el guiri El guiri, cabrón Do you want... Lo hace que van... Coordinados Love me? ¿Mismo sitio? No, no Pues no está mojado, vale Mismo sitio, sí Vamos para atrás ahora Vamos para atrás Pero vamos para atrás ¡Vamos para atrás! No hace falta... ¡Britzer! No, no PMs, chaval Pero ahora no falta acá ¡Joder! ¿Me oyes o qué? Eso sí que es canario ¿No me oyes o qué? ¿No me oyes o qué? Muyay Bruto Como vuelva a decir muyayos Me voy de la puta escuadra Voy a hacer yo el rappel este, man Me quicoqué de botón, tío Tengo el dedo gordo Reforzaron la pared del frente de ustedes, eh Hostia Easy plant, eh Sí, sí, sí Humo, fuego y la plantáis, eh Literal Humo, fuego Destrucción Que cojones Que en mis ojos, tío ¿Por qué, tío? Buena maestro La pared está sin reforzar, hecha Puta madre Porque a mí igual ha asesinado a todo el mundo La pared está sin reforzar La pared está sin reforzar Dime que no te sabes el mapa Sin decirme que no te sabes el mapa El equipo de Migue Eso reforzado, tío Madre mía No estaba reforzado Porque Migue los asesinó Es que los he matado a todos ahí, tío Madre mía, maestro, tío Aparte de sordo profesor Cállate la boca, ya Si os he dicho, está reforzado Entra y me han matado por ahí No, perdóname, maestro Perdóname, cabrón He pecado Voy a hacer la finca con ligera Van a ir abajo Deberíamos jugarles vertical Hacemos pim, pam, pam, pum Hostia, abajo Me tocó contra un equipo una vez Bastante bueno, debo decir Porque eran diamantes altos y champions Hicieron una strat brutal con mira Porque con la mira Desde taller, creo Veían baño Y fuera de baño Por la cristalera Y era una locura Pero más locura Debemos localizar una bomba ¿Tú te acuerdas, Migue, cuando podías subir por el cable Y una vez nos pusimos aquí a intentarlo tú y yo Una hora y pico? En pandemia eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Una hora y pico Cierto, cierto Y a día de hoy Sigue sin poder subir el tron por el cable Porque lo atraviesa O sea, una persona si podía subir por ese cable Pero un tron no Me parece completamente alucinante, ¿verdad? Un tron no Podría subir ahí con un glas o una Kali Qué barbaridad, hermano Llevo finca ligera, chicos Dejadme entrar a Rus Sinitación en 10 segundos Vamos vertical, segura Ah, vale, pues Llevo finca ligera, chicos Llevo humo Ah, bueno ¿Arriba dónde? Está arriba en VIP En la de baño Y al lado con los respawns aquí Que son un poco traicioneros ¿Dónde están? Pero dónde están, espérate A ver si van a seguir arriba ¿Están arriba? Ah, hostia, están arriba Claro, están arriba Claro, están arriba Ah, vale Y ese drone es australiano Ya lo tengo Hay uno en las cleas a tu izquierda, maestro Casi me hago a dos Casi, eh Pero, Ney Estaban reforzando justo, tío Muerta, Thorn Toma, ayude Hermano Willy C Willy C dice Willy C dice Pero, tío ¿Cómo te ha matado? Yo qué sé, este juego en la hostia Hombre, a mí me gusta Madre Último miembro de los enemigos vivo Lo quiero matar yo, la verdad Uno de vida, loco En top de main Va a plantar Está plantando el giri El miel Tengo un drone, por si me viene Encima tuyo, Miguel Mentira Bueno, te lo he visto correr Está en la conexión El mune de vida Pepsi Soy Pepsi, man, tío Cogemos taquillas, entonces Es un Ehhh Mh Mh Puedes jugar clasher, ma Comencé Según de Bitcoin, chicos Bitcoin es 18 mil dólares No me jodas Momento para comprar Sí, ahora mismo No te sobran, claro Un parado no puede, David, pero Oh Digo, pero Sora Un poco de respeto a un nini, ¿vale? Sora, que perdiste todas tus inversiones Sora, por favor Todas no, pero es verdad que Se me fue el dinero ¿Cómo disfruta llamándome parado? Ya verá dentro de un poco Pero si yo no estoy haciendo nada, cabrón Estoy viviendo la vida loca Llevo sin trabajar cinco meses, cabrón ¿Tú conoces Sora a Tamayo? Sí ¿Has visto sus vídeos? Sí ¿Qué opinas? Son buenos vídeos Son buenos vídeos Es un contenido Bien, cojones, me está llamándome ahora Te juro que os enseñaría la foto de la persona Que me está llamando por WhatsApp Sin yo saber quién es Y tengo muchísimo miedo Pero probablemente tenga Cuatro asesinatos encima suya Y estoy buscando en seis continentes Esta persona Ay, qué mal rollo Yo no te lo cojo Yo no te lo cojo Ay, qué mal rollo Olvídate Olvídate Claro, que ahora no hay pitidos Oye, no, que está abajo ¿Se lo está jugando con los blasts? Que alguien me recuerde que le tengo que poner a pulses el silenciador Hay un escudo Aquí Me encanta este ángulo Mira, tengo el defuser Es rumano, hermano Lo que me llamo Escuchen, escuchen A ver si se escucha, escuchen Escuchen, escuchen la voz No se oye, creo Joder Otra vez Pues nada Vayan buscando O nada Mira, tú Se va a la guerra con un casco de fulano Eh, uve, está ahí No se oye, espero Joder O lo que te solu O lo que teので O lo que teieni OPe O Los 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 Gracias.